Máera, voy pa' la red, yo se ve tan nos faltamos, ay, mándere, cobiara, se tolla de una mamá, prepara pa', se apilla boingo la peisa, taja, mándere, y me asegura, nindende, ye, je, mándere, y corta, venza, mándere, y cociende, nare, y corta, vacondera, y cucar, ese, deje, ya. Máera, voy pa' la red, yo se, deje, ya, mándere, y corta, venza, suerte, güire, y moda, yo no pilla, eñe, mojore, se enteja, se, deje, se, deje, tan, debe, coce, pura, eñe, ya, no, ay, ete, mani, gándere, con todo respeto y mucho cariño, cosemora y cungue, me a ofrecer, se, deje, mojore, mojore, se, deje, mojore, se, deje, mojore, se, deje, moraca, eñe, la, deza, proba, y coce, la, deje, poa, se, deje, ya, tante, ante, entero, ma, eñe, solo se, deje, barato, el tiempo, ya, no, ay, ete, mani, gándere, Y pucú el tiempo se daña pura y marañe que jada, Sigo, paisa, la, yza, mundo, pella, lluna, caña y bojí A veces, yo, aí, ao peico y ponanvo, peiza, la, vida Así es que, mi vida se deje, tan, deje, no ga se, bojí Zendayapuraya y gobeaya, alejo esperanza Sela hoy me hay salasera y hui banda hay hui voy Tranquilo a vivir, a busca de un minte hoy me voy añar Pero voy a bajar y sacer en jovia, alejo esperanza Música Música Pa' de veras ma' perdemo' hay la ñañe de jare Te hay co' mi jare' agante a to' pa' de sena' y cu' a mi Ni ven mi bo' y zendayapuray na' sena' y cu' aire Vete y a perderon ningo jeco, viaja esta vez Música Viajes a Cego, Bellaja y Cubaje, Peo y Meta Iba y mi Se te hay co' jare' apurandu' a andate' Saipa blanquita' mi Y a hume' y te manda' y cua' de iba' Mambo po' hobe' se ote' mi Y pone hume' a y co' asu' a ya ha' Ete ma' cumita' mi Música Iba salen de iiku Ipone' hume' n'akehu' a ywa' Ajecaite' wa' iku no' uu Ijiwa' a rimise' a keba' Cumbura y salón yo había 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 En forma pura de puta jamuada de gusto peguamia Hace uno y te huita de calle en el escobiano Baje de pandere se leje ya se le maraba Baje de joya pota ni horre media veta se le envía bocue Baje maje me ha lleve con aiza de hierro y solveta Tu y sale ya vende de guay ne ve requecue Baje maje me ha lleve con aiza de hierro y solveta Y ya vende de guay ne ve que yo le peguen ne ve que yo he con aiza de hierro y solveta Y ya vende de guay ne ve que yo he lleve con aiza de hierro y solveta A esa me sube a otro y te llevaré Maravilla pa tranquilo pa' ité Seja etan de vez con la yepi saiguina Se mo piriri se descoviare Tengo y me nereu pende pu' ape Ese haya pota mu' engovia mi Se catuja e pu' caja ve' ape Se cuera y este maba el cuen sui De que he seguido un pende carrera A se ta seguida y cua va a ser Aninte con el oreito de cartera Ayuse ye se mongele Tengo landes cuadro y va y pa' itema Se la se si tu y por a maite Bebares con anaja e yende Hacemos piriri se descoviare A llevan ese botu coaja e la vida Oye coraje, alegría La yayo hay juma huiver Mi anteñaño tende Ya pesa más por el tiempo Doy mi sufrimiento Durante que ya hay juma huiver Coaba, coaba, eh Doy a po' y la o' y mera, eh Eba Porque co' yo hay juañeteba Co' ya movi, movi Mi anteñaño tende Que he seguido Delema y maguare Eba La yayo hay juma huiver O sea ñaquiri Y yo tengo ya seguido Co' ta' temi ya seguido Co' ba' ba' la vida Ya ella ha voy Hermano Minda co' afuiver No vete y en la co' Ero Co' ba' el amor sincero Hoy pulo baño y un ritmo Serás dueña de mi vida, consuelo de mi alma Vengo en busca de una calma Pienso siempre en estas horas Si estoy desconsolado Doy un paso hacia tu lado Ese corazón amo de tu El amor que me enloquece Cuando estoy de ti ausente Ya me encuentro ya presente Nero que me apura Mi guitarra en mi pecho Abrazado estoy rendido Ya me falta un sentido Causando lo que sabéis Y a la luna y las estrellas Entre las nubes escondidas Y al despertar querida Enteró esa pepá Y vos ya estabas soñando Tal vez por otro querido Y yo como un atrevido Hay un hielo molestar Declarando mi canción A pesar de mi martirio No hay un cuida ni un alivio Hay un gran amor o rezar Considera niña hermosa Los errores cometidos A un joven enloquecido Quien andece perdonar Porque no se hacen la mía Hoy siguiendo oscurecido Aquí el cielo esclarecido Maicatu y baju Porque hace muchos días Los momentos que ha pasado Mi corazón me ha alejado Hoy te dejo en tu ventana Estas cotas de mi llanto Para ver que estoy llorando Para ver mi sufrimiento Porque soy tu fiel amante Ajeizao cabo constante Año que se les da Animo a que narejo y te jae Tan de vero despedivo Sin guapo y tratan más A sufrir donde pone Uno pa' y te ma' A veces a tan de suerte Tengo por a un mire Y cojare Aya que sale Upele y quere Jaraca Repugua y meñe Animo a que narejo y te juye Que naceré nápe Roja anota siempre Co' a veces año Mi tereyo bebé Te mando a que naceré Deja carta Mi ebuero Que se ve A contestar Llevarán Debedir Si oremos Y vive A terejo terebo y aite Disfruta todos los placeres Abajo se a desean Deberes Opele y quere Seguo tú Seguo a putata Nene Te salga Un diez años La y no A ella Estarejo Opele Animo A que narejo y te jae 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 A que narejo y te jae